Ulises Chayvet ¿Quién es? ¿Quién así? ¿Cómo son ustedes? Pues no, no es tanto enojón, la verdad que yo creo que son más enojones a los managers que nosotros Oye, siempre, siempre, bueno, creo que te he preguntado a veces ya de tus tatuajes ¿Pero te has puesto alguno nuevo de, no sé, desde la última vez que te entrevisté? A ver, platícame Este es el más nuevo que me lo hice hace como unos dos meses, yo creo Ay, qué bonito está, a ver, a ver Es un caballito ¿Es un qué? ¿Caballito? ¿Y qué significa? Es una portada de un disco de lo que más me gusta Oh, muy bien ¿Qué disco? Deftones No, si tú tienes, tú eres rockero de corazón, ¿verdad? Sí, tengo mi alma rockera ¿Y tú sabes que está a punto de llegar Alejandra Guzmán? Sí, estoy aquí, esperando a ver si agarro también ¿Alejandra? ¿Te gustaría grabar algún día con Alejandra? Mira, ella es rockera Más o menos esa es la música que tú... A mí te gusta, ¿no? Sí, claro que sí, aquí no me gustaría ¿Sí? ¿Sí? ¿No te sabes alguna canción de Alejandra? O las viejitas Oye, ¿y qué te estás haciendo? Mira, ya veo que tienes aquí una cadenita nueva Sí, no, ya la tengo, ya tengo años con ella ¿Cómo? ¿Todo bien? Ahí andamos trabajando Me pone nervioso Oye, ¿estás haciendo más ejercicio? A ver, vueltecita, por favor Vuelta, por favor Hello, hello No, los trato de comer bien Estrenando cuerpo, estrenando un baby Oye, ¿cómo te va? No, todo bien, muy contento Ahí vas bien Andamos al tío Ya, híjole Yo sabía, yo sabía No, es que ya se van a llevar a Regulo Caro Porque le quieren que vean Dejan a los más Andale ¿Verdad? ¿Cómo vas a estar participando Los Latin American Music Awards? Vamos a presentar un premio Y estamos nominados también Ajá ¿Y estás cruzando los deditos para que te lo lleves? Sí, para que todo salga bien Claro que sí Oye, pero disfrutando tu nuevo bebé, ¿verdad? Sí, todo bien, la verdad que sí ¿Cambias los pañales? Claro, también Ah, mentiroso ¿Haces el biberón? Sí, algo sencillo que se llama ¿Cómo vuelvo a enamorarte? Sé mi nuevo bebé ¿Y cómo vuelves a enamorarte? Con música romántica Con serenata, con flores, todo eso ¿Y vuelves a enamorar a tu esposa? ¿De qué manera? Claro que sí Con eso, con la música Siempre compongo una calcita nueva Y caer redondito Muchas gracias Regulo Fue un placer hablar contigo siempre Claro que sí Muchas gracias Gracias Chau Chau